bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio estamos con los niños estamos acordando lo que es paterna como esto no sé si es fruta o qué será pero ayúdenos en los comentarios a veces disfruta o qué pero en un niño para cortar tocar eso y que son las verduras para acortarlas las que están buenas son así como esto y ya están gruesas pero está todavía le falta que ingresen todavía les faltan un par de días más para que ingresen no está dando el muchacho del señor acá que este palo hecha hasta tres veces la cosecha o sea que todo el tiempo entre invierno y verano siempre hay los pesos de la paterna pero como está ahí que está por ahí sobre la lámina esta esta está buena miren que hinchadito está supuestamente es fruta exótica esta no sé la verdad que no no estoy muy seguro por si alguno comió en su tiempo y se recuerda de esto está buena está buena esa o está buena esa está bastante grande hay otro que se le llama que escuche pero ésta se come todo se come menos la cáscara lo que es la semilla y una cosita de algodón que tiene adentro se come entonces voy a hacer la demostración pues como tienen que llamar a esta tiene 1 2 3 4 5 8 9 10 como dos semillas tiene porque sí salió grande la esta política y viene así pues así como se parte y se abre así la mitad y miren esto es lo que se come en lo blanco como algodón yo se parte así en estos lados come y así sucesivamente nosotros desde pequeños no ha gustado mucho esto está bien rico eso dulcito dulcito se siente eso no tiene mal sabor bien dulce pero tampoco empalaga es como un dulce normal un dulce pues y esto en un ratito pues le puedo mostrar como también se cuece y después se come así como está no se puede comer porque está cruda se echa en agua y le echa un poco de ceniza y después se pone al juego y así ahorita se lo puedo mostrar un ratito y miren cuando cortó el muchachito esta está buena esta si está un poquito más gruesa lo que es el alcoholcito estas si uno las siembra las echa en una bolsita un poquito de tierra nacen ya lo que es esto es un arbolito eso rojo que está ahí es un arbolito acá lo que es de mi aldea se da todo lo que es naranja manzana piña todo lo que uno quiera sembrarse de acá ya pues ya uno no anda en otro lado buscando ya no va a lo que es al mercado ya que estas son cosas como dicen naturales yo no vemos las cortas está grande el palito y lo bueno que esto sirve también para el café ay perdón por la por estar haciendo la cámara la verdad la gripe no se me ha quitado y miren esto hubiera que la la sombra de eso es bien fresco ahí todavía le quedan algunos esas si están buenas están bien gruesas también pero ya voy a recordamos unas varias ya solo con esas es suficiente miren ahí están esa tiene tres semillas y ya está gordita acá como como les decía ahorita le vamos a echar agua cristalina promoción no apaga nada pero ahí echamos estos bolos de agua y ahí le echamos lo que es las semillas adentro ahí lo llevamos hacia la hornilla y como les digo a todo lo que es de la de la hornilla le sacan la ceniza y le echan ahí la verdad no sé para qué por qué le echarán la ceniza no sé por qué le echarán la ceniza y la se vuelve lo hacen como caldo y sacamos así y a la la meten la ponen lo que es al juego entonces estufa lo que ustedes quieran que estén en la mano y ya la la dejan ahí quiero y como aquí tenemos unas ya casi cociendo y acá hace un ratito las puse ya están hirviendo ya así como están quedando así ya casi le faltará unos dos minutos para que estén ya o si no pues la también pueden venir meterle lo que es la uña si dos minutos faltarán ya ya casi va a estar como pueden ver voy a botar lo que es el agua que tiene la ceniza si está caliente lo que es la olla después le echamos lo que es en una pano y vemos que queda de bagazo ahí el asiento en la olla ahorita lo que es el agua es para quitarle todo lo que es la ceniza estaban calientes pero ya se mociaron con el agua fría y así esta buena vamos a botar si está bien se le vuelve el agua y así sucesivamente hasta que queden limpias ya pues ya cuando están limpias ya cuando ya no echan lo que es ceniza ya se echan lo que es un plato y ya tenemos lo que es los limones listos en una exprimidora o la mano como sea que sea ya se le echan el limón así y ya después de echarle el limón ya se le echan lo que es la sal es un gran proceso lo que lleva esto para hacer todo hasta las semillas como es la semilla verdad pero la verdad vale la pena porque mire como quedaron sal y limón nomás ya si quiere tají chile lo que uno quiera meterle ahí lo puede hacer pero en esta ocasión pues solo sal y limón leche pero luego pues si le vamos a echar tají que si los niños tenían ahí hasta la quijada me duele bueno pues ahorita ya es hora de probarlo devolver todo no se más para acá ahora ya no tengo la camisa eso es lo mejor me cambié camisa porque es que son las que la misma camisa que saco en los videos bueno pues ahorita mire este día tenía lo que es el arbolito ahí espero que haya bien el limón como es ácido le da un sabor toque bueno y bien sabroso que quedan las semillas de paterna así amigo pues espero que les haya gustado este video que algún día les hicieron a ustedes pues a mí les tengo este recuerdo la verdad pues se les está cayendo lo que es el jugo ahí así que muchas gracias por todo deja un me gusta un like y deja un comentario ahí si algún día pues lo hicieron ustedes cuando estaban pequeños así que muchas gracias y hasta la próxima este es mi amigo Pol Ambros la próxima